¡Hola, holis! Este es el Parque Ecológico Balneario Tlaco, en Tlaco, Tlapilco, en Hidalgo. Yo soy Ceci Suárez y esto es... ¡Vive Viajando! Pues agarramos carretera desde la Ciudad de México hacia Pachuca. Pachuca ya muy grande y muy moderna, hacia nuestro destino, el Corredor de Balnearios de Ixmiquilpan. Claro que en este recorrido no pueden faltar los puestos de pastes, súper ricos. Tomamos la desviación hacia Actopan. En el paisaje se pueden ver nopales, sábilas y puestos de artesanías, sombreros, macetas, etc. Por aquí hay una formación rocosa que a mí me llama mucho la atención. No sé por qué, me encanta. Pasamos el Arenal y llegamos a Actopan, yo diría la capital mundial de la barbacoa. No hay mejor barbacoa que la de Actopan, ahora con rumbo a Ixmiquilpan. En el Corredor de Parques Acuáticos hay muchas opciones. Están las Grutas de Xochafi, donde hace tiempo vimos un concierto, mi favorito, Tolantongo. Y ahora tomaremos hacia Progreso para llegar a Tlacotlapilco. Tlacotlapilco es un pequeño pueblo, ubicado en el municipio de Chilcuautla, en el Valle del Mezquital. Tiene una iglesia, un kiosco y nuestro destino, el Parque Acuático Ecológico Tlaco. El Balneario del Tlaco está en Hidalgo y estamos inmersos en la sierra. Hace un poco de frío y aquí atrás está el río y hay cabañitas. Como éramos muchos, nos quedamos en una cabaña para 10 personas. Tres recámaras, baño y una cocina súper bien equipada. Las cabañas están súper padres, todo de madera, muy bien cuidadas. Y justo enfrente está el río. De hecho, todo el balneario está a la orilla del río. Hay platanales y claro, lo que más me gusta, las albercas. Y allá al fondo se pueden ver los cerros de la sierra. El agua de las albercas está calientita, pero no agotadora, está bien rica. Y no están muy profundas, se pueden nadar. Hay secciones con el agua más caliente. Y hay una parte que tiene el agua a 45 grados centígrados. Tiene toboganes y un restaurante con piñas coladas sin alcohol súper ricas. Muchas palapas y renta de sillas. Zona de acampar y asedores a la orilla del río. Y de lo que más me gusta, mucho, mucho, mucho pasto. Y una zona de columpios. Del otro lado del río hay unas pocitas privadas con agua súper caliente. Y servicio a las 24 horas del día. Están hechas, pero están incrustadas en el cerro. También en el cerro se pueden ver brotes de agua. Las pocitas tienen el agua a más de 45 grados centígrados. Para cruzar el río hay dos puentes colgantes. Uno más colgante que el otro, pero los dos se mueven mucho. Es maravilloso el paisaje boscoso de este lugar, rodeado por cerros. Y el correr del agua del río. También hay spa y diferentes masajes con un costo adicional. El costo de la entrada solo incluye las albercas. El spa, las pocitas naturales y la tirolesa tienen costo aparte. Afuera del balneario hay una zona comercial. Compuestos de quesadillas, aguas y trajes de baño. Tienen quesadillas de flor de maguey y de flor de sábila. Yo esas no las conocía y están bien ricas. El Valle del Mezquital es hermoso. Con muchos balnearios y muchas opciones. Súper cerca de la ciudad. Bien barato. Y todos con el agua súper calientita. Es una zona que a mí me fascina. Esto ha sido Tlaco, en Tlacotlapilco, Hidalgo. El día de hoy estamos de vacaciones en el hermosísimo Shejá. Xcaret. Tulum. Andamos por la vida. Playa del Carmen. Buscando alcanzar.